Consolidar una relación eficiente con el consumidor es uno de los principios fundamentales del marketing. En ese sentido, el recientemente creado Club Marketing for Leaders busca posicionarse como marca en la comunidad universitaria. Más detalles en el informe de nuestro reportero, José Luis Vázquez. Emprendimiento, liderazgo, triunfo. Estas tres palabras conforman el tema de Club Marketing for Leaders, un grupo conformado por 15 alumnos de esta carrera, que fue presentado formalmente a la comunidad universitaria a fines de noviembre pasado. El Club de Marketing, Marketing for Leaders, surgió como un proyecto que yo tenía pensado y el cual lo plantea ante el profesor Lecevic, el cual es el director de la carrera. Él dio el visto bueno, dado que él tenía pensado formar un club muchos años atrás. Bueno, el objetivo de Marketing for Leaders es cambiar la idea que tiene la gente sobre lo que es en sí el marketing. Muchos piensan que solamente es publicidad o ventas, pero el marketing es mucho más que eso. Es un área muy compleja y es el corazón de cada empresa. Pablo Lecevic, director de la carrera en Marketing, se refiere a las expectativas que tiene con respecto al club y de qué manera la carrera lo viene apoyando. Una de las expectativas está en el campo del networking, donde se desarrollarán conexiones con otros profesionales y empresas. También tenemos expectativas en el campo del desarrollo profesional, tanto de la parte de comunicación personal como de ventas comerciales, para lo cual nosotros vamos a desarrollar talleres básicos de comunicación y capacidad histriónica. El club de marketing va a contribuir a los alumnos de la carrera y a la universidad en su colocación laboral, en su crecimiento profesional y en la solidez del posicionamiento e imagen de la marca carrera de marketing UCI. Marketing for Leaders no está dirigido únicamente a los alumnos de esta carrera, sino que busca llegar a un público más amplio a través de Facebook, una de sus principales herramientas. La principal meta que tenemos para este 2015 y a futuro es ser el primer club de marketing que tenga mayor notoriedad tanto en la universidad y en otras universidades en Lima Metropolitana. Haremos conferencias, charlas y mediante ello hay mucha más publicidad, haciendo que la marca Marketing for Leaders sea cada vez más conocida aquí en la universidad y por qué no fuera de ella. El relanceamiento del club se hará a conocer a mediados de marzo próximo, con el objetivo de generar una participación más activa de los alumnos y dar a conocer la importancia del marketing en la vía diaria y laboral. Si estás interesado en unirte al club, no dudes en darle like a la página Fanpage en Facebook. Con cámara de Javier Salazar, informó José Luis Vázquez para UCI TV.